La pandemia, así como fue algo catastrófico para muchos hogares, muchas familias, por la pérdida de seres queridos, también llevó a que ciertas personas tuvieran un contacto directo con la naturaleza por tratar de huir a una contaminación. Y en el caso mío fue eso, retirarme al campo, al área rural, y lo que encontré fue una naturaleza en reposo. La naturaleza respiró, y yo fui testigo de eso, motivo por el cual de una afición fotográfica encontré un universo que muchas veces pasamos desapercibidos por la cotidianidad. Entonces esto fue lo lindo, poder rescatar esas imágenes y poderlas llevar, plasmarlas en un libro para que la demás gente pudiera disfrutar de sus momentos mágicos. Ese título lo puse categóricamente para demostrar al mundo entero de que nosotros tenemos una naturaleza única, por el meridiano donde estamos, por la latitud donde estamos en el globo terráqueo, y pudimos manifestarle al mundo entero a través de este libro de que tenemos la mayor variedad de aves y especies en este territorio. Entonces ha sido algo relevante poderle decir al mundo entero, somos un país lleno de vida, lleno de naturaleza. Después de ser un objetivo cumplido y un sueño cumplido, él lo que va a hacer categóricamente es nutrir unos recursos para poder hacer labor social en salud. El libro no va a comprar el bus, el libro va a nutrir jornadas como material quirúrgico, personal auxiliar, pero el bus lo estoy consiguiendo con recursos internacionales o locales o gubernamentales. Gracias. 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 Gracias.